El juez atento, arranca las competidoras de la octava en Santa Anita Par, última de la jornada, salta rápidamente la número 6, la Ligga Smiling Forever y por la parte interna, Lovely Idaho a tomar la punta, en el tercero Dancing with Maxine, en el cuarto la favorita Stop the Gym, luego trata de acercarse Miss Club Cali, dejando en el sexto lugar por dentro a la número 2, Shoot for the Sky, mientras que en el penúltimo está la Ligga Play My Speed, y la número 8, la Ligga Isabel Laulu, está en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de Mille y Smiling Forever está en la punta, Lovely Idaho en el segundo se acerca Stop the Gym por la parte interna para el tercero, Dancing with Maxine está en el cuarto, al quinto intenta acercarse por fuera Miss Club Cali, luego trata de meterse en la pelea del 2, desde el fondo mejor el 8, la Ligga Isabel Laulu que tiene que levantar su jinete aunque sigue atropellando, dominando Smiling Forever, ataca la favorita Stop the Gym por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park, es la última de la tarde, Smiling Forever se defiende, ataca Stop the Gym por la parte externa y el 7 trata de colarse entre ambas, Stop the Gym está desplazando, se resiste el 6 y el 7 se cuela por dentro, Stop the Gym, el 3 se viene a tomar la punta, insiste Miss Club Cali por dentro, pero ganó Stop the Gym número 3, en el segundo Miss Club Cali, tercero Smiling Forever, cuarto para Dancing with Maxine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!